Exploración Física La exploración física o examen clínico es el conjunto de maniobras que realiza un médico o enfermero para obtener información sobre el estado de salud de una persona. La ciencia encargada de su estudio se denomina semiología clínica. La exploración clínica la realiza el médico al paciente, después de una correcta anamnesis en la entrevista clínica, para obtener una serie de datos objetivos o signos clínicos que estén relacionados con los síntomas que refiere el paciente. La información conseguida mediante la anamnesis y la exploración física se registra en la historia clínica, y es la base de un juicio clínico inicial a partir del cual se solicitan o no determinadas exploraciones complementarias, que confirmen el diagnóstico médico de un síndrome o enfermedad. En muchas ocasiones una correcta exploración clínica, acompañada de una buena anamnesis, ayuda a establecer un diagnóstico sin necesidad de la realización de pruebas clínicas o exploraciones complementarias más complejas y costosas. Punto además, la exploración física establece un contacto físico estrecho entre el personal de enfermería y el médico con el paciente, consiguiendo así confianza en la relación enfermero-médico-paciente. Identificación del paciente Es necesario identificar correctamente al paciente para evitar errores a la hora de asignar datos, pedir pruebas o indicar planes terapéuticos. Incluye los siguientes datos de filiación. Métodos Primarios Clásicamente la exploración física es la percepción de los signos clínicos presentes en el paciente por los sentidos del médico. Se compone de Secundarios Son maniobras sencillas realizadas por el médico con el apoyo de instrumentos como una fuente de luz, un fonendoscopio, un esfigmomanómetro, un martillo de reflejos, etc. Inspección general Inicialmente se hace una inspección general del paciente, evaluando su Constantes vitales Tipos La exploración médica puede realizarse por aparatos o sistemas, o segmentaria cuando se centra directamente en una determinada zona corporal según los síntomas que refiere el paciente. Punto Exploración por aparatos o sistemas Según el aparato o sistema estudiado la exploración física se denomina Examen físico segmentario Cabeza Tamaño Forma Brachycéfalo Dolicocéfalo Turricéfalo Perímetro craneano En niños Cuello Tórax Forma Simetría Uso musculatura accesoria Retracción o abombamiento de espacios intercostales Elasticidad Expansión Movilidad de la caja torácica Dolor Masas Percusión Lesiones Cicatrices Cambios de coloración Simetría Textura Aumento de volumen Presencia de masas Retracción Secreciones Cambio de coloración Sensibilidad Abdomen Forma Plano Excavado Distendido Abombado Globuloso Endelantal Es importante tratar de palpar las vísceras para detectar agrandamientos o anomalías. El examen físico abdominal se realiza dividiendo el abdomen en nueve cuadrantes, y se comienza por el hipocondrio izquierdo en sentido antihorario. En caso de que el paciente presente dolor se deberá comenzar por el lado opuesto al dolor, y la región de dolor deberá ser la última. Punto Espalda Piel Músculos Huesos Extremidades superiores e inferiores Coloración Pulsos Sensibilidad Higiene Edema Varices genitales Escala de Tanner Hemorragia Dolor Secreciones Inflamación Masas Higiene Véase también referencias enlaces externos. Véase también